En el bus soltera punto com Un cuerpazo que pone virola cualquiera Paula Arias llegó a pesar casi 90 kilos Pero gracias al bisturí, la líder de son tentación Hoy luce caderas poderosas que cualquier chivó le envidiaría A tres meses de su gran cambio Hoy posee 62 kilos de peso ¿Cuál es el secreto? Hoy de fiesta y regreso al otro día La papá tenía grasa aquí acumulada Los brazos, el abdomen, la espalda, la cintura Y me hicieron una lipotransferencia Las lipotransferencias te rellenan en donde necesitas en la pompa El antes y después deja bastante claro que la salsera Si se tomó en serio la empay que protagonizó su ex Tomás Medrano con otra mujer La ayudó a cambiar completamente La cirujana plástica Roma Coletti fue la encargada de afinar esos rollitos a Paula Arias El cambio fue tal cual, de pies a cabeza Que cuando lo conocí estaba un poco subida de peso porque había tenido ya dos bebés seguidos Le hice una liposcultura completa, desde la papá hasta los muslos Una lipotransferencia para mejorar el contorno de los glúteos Le hice una mini abdominoplastía que es retirar el exceso de piel que queda después de las gestaciones Luego de la intervención, Paula tuvo que tomarse un mes de descanso El costo para este tipo de intervención, según la especialista, no pasa de los 5 mil dólares americanos Hoy la cantante se siente renovada por dentro y por fuera Yo siento que renací como mujer Me amo tanto en estos momentos Que puedo verlo como un momento o como una situación dolorosa, difícil Pero luego llega la hora de tonificar en el gin, la masa muscular Y reducir ese porcentaje de grasa que todas detestan Para los que piensan que mantenerse y tener esta cintura o este cuerpecito es fácil, no No todo es para la tele, ¿no? No Estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy renovada No solo ha cambiado en lo físico también, en lo espiritual, en lo personal Y vaya que el cambio lo vale flaca Vamos entonces con la prueba del centímetro Para demostrar el cambio que ya todas las muchachas buscan Lápiz y papel ¿Cuánto tiene cintura? A ver, 65 A ver, vamos a la cadera baja, vamos a ver la cadera baja ahí 101 101 de cadera baja, de derriere, ¿no? Ahora vamos con el muslo, a ver Tenemos 60 centímetros de muslo Tengo que reconocer que estaba abandonada, yo misma me había abandonado Los golpes que te da la vida pueden servir de estímulo Que duda cabe Paula Arias es una mujer completamente nueva por dentro y por fuera